Nuestro entorno, nuestra realidad, nosotros no estamos aquí, no somos vecinos del parque, es el mismo nicho. Entonces, a medida que entendemos eso, entendemos que la geografía no es algo teórico, sino que lo estamos ejerciendo, vamos a asimilarla mejor. Y lo otro que ustedes están asimilando de forma más dura posible, que es que le están quitando su paso geográfico. Tradicionalmente, ustedes son vecinos de todos acá, ¿o no? Tradicionalmente, esto siempre fue un lugar de acceso público. Legalmente, esto es un área verde de acceso público. Aquí hay restricción en plan regulador, no es libre construido. Lo que se está haciendo ahora, no es ejercer el derecho a las inmobiliarias, el derecho de propiedad, no. Están cambiando los derechos. Están cambiando a toda la gente que tradicionalmente vivió así, y acá ya ustedes llegaron lo mismo, su forma de vida, su calidad de vida, se la van a alterar. Y es justo. Lo peor de todo, que en este juego de, este gallito de derechos legales, hay personas, hay elementos, seres vivos que no pueden, no son parte de este juego legal, que son la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, las aves. No es que, no es una pugna entre las personas de acá y las personas de los edificios. La pugna entre si queremos sustentar y mantener este nicho ecológico. Ese es el desafío. Y para eso queremos que se mantenga el mandrigal. Vamos a hacer una invitación para que los que quieran acompañarnos, ojalá fueran todos, que nos puedan acompañar a hacer rapel, autodescenso, aquí una excursión a como 15 minutos, una torre, bajamos, tenemos todo el equipo, más arriesgado, y listo. ¿Se animan? Sí. ¿Se animan? Sí. ¿Se animan? Que esperamos un ratito a ver si quiere más gente, porque habitualmente la gente no es muy puntual en estas cosas. Es que justamente para la gente que está la hace mucho más bien. Ah, ya, sí, pues también. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? No sé, nada, poco acá. Te la hace hasta revoltero. ¿Ustedes son de qué? No, ¿no? Ah, ya. Ah, y todo se queda acá. ¿O el clima va con nosotros? ¿Cómo puedo ir? ¿Alguien quiere ir? Sí, súper lindo. Quiere ir. ¿Quiere ir? Ya, qué bueno. Que bueno. Ya. Ya, entonces.